¡Muchame, que me haya vencido, que me haya vencido! ¡Prisa de corazón, viva Perón, viva Perón! ¡Por eso nada perdido! ¡Y quiero un poco sin sal! ¡A la guerra de la gente del pueblo! ¡A la guerra de la gente del pueblo! ¡Y quiero un poco sin sal! ¡Y quiero un poco sin sal! ¡Prisa de corazón, viva Perón! ¡Prisa de corazón, viva Perón, viva Perón, viva Perón!